Pero entre medio de semejantes competencias tenemos muchas sorpresas. Algunas estoy autorizado a decirlas, otras no. Supuestamente las que no estoy autorizado a decirlas son las más impactantes, pero de eso se trata. Aquí X-PILOTS hace partícipe al público, va a haber cuatro jueces, un quinto juez será el público. Una persona va a estar chequeando y evaluando las ovaciones y los aplausos del público de modo tal que cada uno que esté sentado en el estadio va a poder ir eligiendo a cada uno de sus favoritos y por qué no ganadores, porque en la roca final va a pesar y mucho las ovaciones y el aplauso del público. Así que no van a ser meros espectadores, sino que van a ser parte un poquito del asunto. Si les parece bien, en los intermedios les decía que vamos a tener la moto nieve y por supuesto el cuadraciclo, la moto de cuatro llantas, haciendo de las suyas. El señor Jimmy Blaze, que no ha llegado aún, está llegando de estas horas, es un récord del libro Guinness, se cansa de hacer récords sobre este tipo de vehículos y lo vamos a tener aquí también. Si a ustedes les parece y tienen ganas, vamos a darle el micrófono a alguno de ellos y a alguno de ustedes les puede levantar la mano y hacer alguna pregunta pública. Si luego quieren hacer notas individuales, tenemos todo el tiempo del mundo y van a poder acceder a cada uno de ellos. Yo por lo mía se le voy a preguntar al amigo Johan, que es el exponente mexicano que está dentro de los mejores cinco de X-Bilots, evidentemente viene haciendo las cosas muy bien y elevando su nivel guía tras día. ¿Será que es mejor que él para contar qué es lo que se siente estar en una ciudad que nunca estuvimos hasta el momento? Bueno, pues gracias a todos por venir y Aguascalientes se siente una vibra muy bien. La gente está en la expectativa sobre este evento, entonces nosotros tenemos una buena vibra igual. Entre nosotros estoy seguro que van a ver un show de calidad. Gabriel Villegas viene desde Chile y es tu primera vez aquí en Aguascalientes. Quiero que nos comentes un poquito, juzgadas tus expectativas y bueno, ¿qué esperas del día de mañana? Como decimos en Aguascalientes, como decimos en Aguascalientes, como decimos en Aguascalientes, que fueron en México acá, participado varias veces que ya perdí la cuenta. Y esperamos que aquí todavía nos falta un piloto que es Gabriel, que es mi hermano mayor y uno de los más destacados del grupo también con la entrevista, que hay más piloto que no hay antes, así que está bien complicada la competición de partir de semana. Ok, Mark, ¿cómo estamos aquí en México en Aguascalientes? Muy bien, muy bien, estoy feliz de estar aquí, es un maravilloso lugar, es un maravilloso lugar para estar aquí. Es un maravilloso lugar para estar aquí, así que espero ver a todos y ver un maravilloso show tomorrow night.